¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Hasta que la Plata nos separe. Vamos a hablar del capítulo 38 donde veremos que Méndez le pregunta a Claudia que quien le dio esa invitación de la boda y esta le dice que pues se la dio su novia Vicky y que además también se la dio a la doctora Alejandra. Méndez está súper asustada. Por otro lado vemos que Karin llama a Alejandra y le dice que necesita hablar urgentemente con ella. Esto que le va a decir tiene que ver con Luis Suárez, así que Luciano se entera de que Karin va a hablar con Alejandra y va a hacer todo lo posible para impedir que estas dos se puedan encontrar. También veremos que los hermanos de Vicky se están dando cuenta de que ella está metiendo a Jaime a la carnicería.